Música Y para que lo estreme, José Moreno Sonido, Super Rookie Vamos a bailar con el trenecito El trenecito y cuatoriano Chágate lo que viene a continuación Para el único que nos acompaña Aquí, Bobizá Hidalgo El sonido que traspasa frontera Super Rookie Música 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 Vaina la cumbia perrona Música Bobizá Hidalgo Presente José Moreno Sonido, Super Rookie En Nueva York Ahora, desde Nueva York Hasta Hidalgo, México Esta noche para charles Toda la graduación de los Polvorones presentes Y los locos, locos Todos los locos, pero locos, presentes Chul 16 Esta noche barro de Capulín Un Luki Madrazo de Madraza Super Luki Sonido, Super Luki Sonido, Super Luki Ya llegó esta noche sonido Acuatico Acuatico Hoy nos acompaña Dicen por qué subir, por qué llorar Organización de los De los LBs por 13 Acabo de llegar A esta noche para el chelo Un Luki Madrazo, Super Luki Sonido, Super Luki Vamos, escucha Suenan los sabores Suenan los sabores, compadre Ahora Y eso se baila Y eso se baila Estamos hablando Con los piratas de sabor Suena Y el grupo El sabor impresionante Grupo Luki Pop El sabor impresionante Todos los gemayos locos De la colonia La colonia de Rosario Presente de conozco Esta noche El blanido famoso El más poderoso Para esta noche Para todos Organización de los Vengas Pocket Forever El famoso hirón Esta noche para Jackson El Chono David Para la tripe de Y señor Organización de los niños San Suete Esta noche para el chavo Desde Esca Hoy presente A la famosa Mirelli San Guarnera La gente de Santiago Tiene algo presente Hoy contigo Super Luki Sonido famoso ¡Volale! Desde la ciudad de Puebla Entre en el cinto En cuanto a un año ¡Dame José Moreno! ¡Solido! ¡Super Luki! ¡En Nueva York! Desde Nueva York Dice esta noche El hombre presumido Y por ganayar Pero esta noche Venimos a apoyar Y a reportar Todo el barrio De Campulín Y la Sur 16 A esta noche Para el tabo Linares y Tenduras A esta noche Para el moto Secholo El sonrisa Cepato Y a esta noche Para el chocho Hoy contigo Super Luki Su Luki Madrazo De Madrazo Sonido Super Luki Luzes blancas Luzes de colores Ya llegaron Todos tus fieles Seguidores Esta noche Charra Seteochi Para Pichelle Gárritas Y su amor Y a ti Va esta noche La niña Obi De Pati De Oscar Presente Concherno Hasta el cielo Para el cascarón Se va Es embajado La niña Y la niña Y la niña Hasta el gamacho Más de noche Para el popis Y la bombilla Pérez Toda la banda Olivera Hidalgo Un Luki Madrazo Super Luki Sonido Super Luki Esta noche Para diseños Dandy Acugo Presente Los Morros Kids Toqueta Sitios Presentes Esta noche Discos Manu Solo Que Madrazo Sonido Super Luki Baina La cumbia Perrona Todas los Cien semanas Los de Chellula Para Baicano Por Gatita Esta noche Para Coluna Para la venta De San San Mateo Con San Mateo Y San Miguel Martínez Toda la banda De Chocolata Toda la banda De Chocolata Si señor Diseños Dandy Acapulco Morros Kids Esta noche Roquitas Dices Discos Manu Échale yo salir Esta noche Los ricos Con sus millones Los pobres Con sus ilusiones Son los borborones Borborones locos Con los Con los Con los Perrones Oración De la Sud Dieciséis Pocos Pero Locos Barrio Campulín Pequeños Pequeños El Carmen Presente Oye Cómo Se escucha Bailando La Cumbia Perrona Sonido Super Luque El sonido Que toca Música Perrona Amisat Peligrosa Para Peby Según Según Con los De la Cumbia Para Su Pequeño Luna Ya se va La Cumbia Ya se va Ya viene El solino Solino Famos Más poderoso Más poderoso Música Colonia San Juan San Juan San Juan San Juan Santiago Ternaco Presente Ya se va La Cumbia Contigo Super Luque Se va La Cumbia Música S